Encontré un lugar donde podrás adquirir ropa, accesorios, regalos y mochilas, entre muchas cosas más. Acompáñame a conocerlas. Se llama Genevieve y está ubicado en calle Hidalgo número 10, Colonia Centro, frente a Family Labs en Izúcar de Matamoros, Puebla. Genevieve me gusta mucho porque aparte de estar céntrico encuentro de todo. Tienen muchos accesorios como gorras para dama y caballero, además de sombreritos de niño, niña y adultos para protegerse del sol. También tienen gafas para dama y caballero con diseños muy padres. O si a ti te gusta la joyería, tienen un buen surtido de laminado de oro. Y si buscas ropa para niño y niña, aquí encontrarás diseños muy bonitos, así como jeans para dama en todas las tallas. Además de jerseys de básquetbol y camisolas de béisbol. O si vas al gimnasio, tienen ropa deportiva para dama y caballero nacional e importada. Y espera, también tienen mochilas originales y tipo original, así como bolsas para dama y carteras muy lindas, además de termos y peluches para esa ocasión especial. ¿Y qué crees? Aún hay más. ¿Por qué hacen más?